bueno como os dije en clase lo que vamos a hacer primero es instalar un tema gratuito como nosotros no vamos a gastar dinero en un tema estamos buscando uno gratuito que esté gracioso para aprender a usarlo vale entonces yo he encontrado este podemos buscar un montón pero yo he encontrado este vale yo siempre le he hecho un vistazo a un preview bueno vale podemos usarlo perfectamente tiene aquí su galería con sus paginitas su blog un portfolio con nuestro trabajo la verdad es que y nuestro servicio vale nada lo voy a descargar y lo voy a instalar descargar me descarga un archivo zip gratuito voy a meter por aquí a ver y vamos a instalarlo vale a ver cómo se instala nos venimos a apariencia a temas vale y añadir nuevo nosotros lo vamos a subir podemos instalar cualquiera de estos vamos a subir el archivo desde aquí y esperemos que internet vaya relativamente bien porque es que dependemos de internet para esto ya he dicho a ver si no sé sería una buena idea instalar ahora el truco que tienen los temas estos es que claro te ponen el tema gratis y luego para otras cosas te piden dinero entonces ya no no es tan gracioso bueno para aprender vale da error perfecto no pasa nada vale esto me pasa siempre hay hay que extraerlo y le las instrucciones descargar descargar instalar wordpress y copiar la carpeta flozo la carpeta tema como que no se instala pues nada no se instala mira si aprendo más no tengo que subir ya esto me mosquea cantidad porque ya no puedo no puedo hacer lo normal que es pero bueno da igual así aprendemos un poquito vale me voy a dar servidor al panel de control y voy a voy a ver el ftp vale aquí tengo el ftp publicidad todo esto está muy bien pero yo quiero el ftp me meto en file silla servidor lo voy a agregar aquí no porque si no nuevo sitio voy a ponerle wordpress hostia servidor anónimo no normal y aquí me dice que es nombre de usuario y contraseña vamos que estoy haciendo un video subiendo lo con todo esto que es grande no solamente nadie no solamente nadie ala aquí lo tengo en muy bien muy bien dice que lo tengo que meter ahora voy a ver voy a buscarlo aquí primero aplicaciones web tenemos golpe gratis flotso free flotso vale dice que lo tengo que subir en vp content dense folder bien yo lo subo aquí vale pero ya digo que es un poco no me gusta ya solo sabe que lo tengo que instalar yo ya da mal rollito vale pero bueno por verlo ok vale una oportunidad vamos a ver si ahora puedo si yo me meto aquí me dice que no puedo instalarlo pero a volverlo subido si me voy a los temas me tiene que aparecer tampoco me aparece aquí tendría que aparecer y no aparece ahora activar se lo toma con tranquilidad nuevo tema activado a ver si se activa o no ahí lo tenemos no tenemos nada hay que cosa más horrible y horrorosa bueno vamos a darle personalizar y vamos a ver que nos ha encontrado al principio lo de siempre vale opciones del tema sube tu logo tenemos vamos a tener que tocar un poquito photoshop vale vamos a aprovechar y enseñame una cosa nueva vale logo online que genera un logo que el tamaño tiene que ser alto de 100 ancho de 300 pone super peces vale vale tu tienda de informática tu tienda de informática tu tienda de informática nueve ponerle ponerle este logo y ya esta no lo quiero comprar me lo voy a descargar no me deja no me deja no pasa nada no pasa nada aquí no me deja yo lo cojo como no pasa nada es ¡Gracias! Logos superpeces Nada Importante cuando se ponga una imagen Le podemos poner un texto alternativo Logos de la mejor tienda De informática de Argentina Leyendo si lo podemos poner Por ahora ¿Vale? Por ahora Ya está Color principal Twitter handle Facebook Ya pone este pero vamos Por poner algo Clinketín no tengo Número de teléfono 666666666666 Pequeña descripción Este Es un negocio Nacido en Algeciras Formado por los alumnos Del Piescursal Del ciclo formativo grado medio de explotación de sistemas informáticos Somos profesionales y te atenderemos en todas tus necesidades informáticas Consulta nuestros precios Te sorprenderán Contacto ¿Qué diré si está el instituto? Telefono Yo ahora que voy a empezar la venta a llamarme Peces.com ¿Qué más ponemos? Info arroba Superpeces.com Facebook Twitter No os tengo que enseñarles enlaces, ¿no? Como os tengo que enseñarles enlaces vamos mal Desde aquí escribo la dirección Twitter lo mismo Bueno Un bizcoso Se lo no A ver qué es lo que hemos hecho Por lo menos ya tenemos esto, ¿vale? El dato de contacto Twitter Sobre nosotros Vamos a empezar a tocar un poquito, ¿no? Empezar a tocar un poquito Homepage slider Las imágenes tienen que ser 960 por 410 Vamos a poner el slider y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y el próximo video seguimos con el volo De esta manera vamos a tener que Aquí está un programa de edición de imágenes ¿Vale? Ya veremos cuál Vamos a poner aquí slider ¿Vale? a las tres fotos para el slider subo siempre hay que darle enviar al árbol de opciones, es decir, la opción que queremos otra foto con mejores ordenadores y otra foto todo para tu empresa se tragará tres fotos nada más voy a doces y otra foto así y otra foto Vamos a poner la misma Si es por eso por lo que nos sale Voy a dar cambio No Ahí lo ponemos en la opción Una página estática Solo tenemos ahora mismo una entrada Entonces tampoco podemos elegir mucho Pero vamos a poner una página estática En vez de las últimas entradas Entonces nos venimos aquí Conectando a jQuery Aleluya Vemos el blog Vemos la única entrada que tenemos Que es la entrada sobre Tenemos poco más Vale ¿Qué más le podemos poner Para dejarla aquí ¿Qué más le podemos poner en la página estática? Bueno, vamos a dejarlo aquí Y iremos metiendo cosas Conforme vayamos Vayamos haciendo Hala, después de buscar un montón En la ayuda Me dice que tengo que hacer una página estática Vamos a editarla Pero tengo una estática y no me No me sale He puesto un montón de imágenes Bueno Como todo Hasta ahí Vamos a ver con la nueva Principal Esta es la página Principal del sitio Ya está No more Plantea breve determinada Home A ver si con eso se lo traga Publicar Vale Ya me voy aquí Apariencia ¿Dónde estaba? Apariencia 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 Personalizar Portada estática La voy a poner principal ¿Vale? ¿Qué tenemos de los home? A ver si ahora se lo traga No hay menos más No hay menos más Bueno Pues esto es muy común Nos hace algo Y Y liarla Pero bueno Ya tenemos algo ¿Vale? El slide Los datos El logo Esto funciona O nada Ya seguimos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! Android